Urge Mel, viene Mel, Urge Mel, ya se siente un nuevo amanecer, viene Mel, viene Mel, viene Mel, hay esperanza en cada corazón, Urge Mel, Urge Mel, Urge Mel, Urge Mel, viene Mel, Urge Mel, porque nuestro pueblo ya no aguanta más. Urge Mel, Urge Mel, Urge Mel, Urge Mel, Urge Mel, viene Mel, todos confiamos en un líder como él, serio, honesto, presidente de verdad, Urge Mel, viene Mel, Urge Mel, adelante compatriotas, adelante, viene Mel, viene Mel, viene Mel, para generar empleo y nuestras vidas mejorar, todos con él, todos con él, todos con él. Descendiente maya y de morazán, un hermano se subleva la abogancia, de cobardes sin conciencia, esos mismos que vendieron ya su patria, a la unaire y a la estándar permitieron, junto al clero mansiliar, la voz creadora de su salvación. Y hoy su grito se confunde en mi canción, canción justa que florece en la esperanza, de aquellos que por la historia y por amor, entre frutas y sudores me afoljaron, asciado de mil inviernos inhumanos, su destino ha de seguir, buscando la luz del alba febril. Pueblo hondureño, el porvenir, nacen conciencias libres al fin, pueblo aguerrido para vivir, revoluciones hay que parir. Y hoy su grito se confunde en mi canción, canción justa que florece en la esperanza, de aquellos que por la historia y por amor, entre frutas y sudores me afoljaron, asciado de mil inviernos inhumanos, su destino ha de seguir, buscando la luz del alba febril. Pueblo hondureño, el porvenir, nacen conciencias libres al fin, pueblo aguerrido para vivir, revoluciones hay que parir. Pueblo hondureño, el porvenir, la luz del alba febril. Pueblo hondureño, 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 la luz del alba febril.